Hoy en el mundo en 1802 en la iglesia parroquial de San José en Madrid, España, Simón Bolívar contrae matrimonio con su novia de varios años María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Al momento de la boda Bolívar tenía 19 años y María Teresa 21. María Teresa era una mujer de 19 años educada y culta de ojos de color café que flechó a Bolívar de 19 desde que lo conoció en Madrid en 1800. El libertador describía a su amada como una joya sin defectos, valiosa sin cálculo. Pero poco duró el matrimonio puesto que tiempo después la pareja parte a Venezuela y María Teresa contrae fiebre amarilla y fallece en enero de 1803. Luego de la muerte de su amada Bolívar se dedicó a viajar para mitigar la pena que le causó el fallecimiento de su esposo. Fue en ese estado de ánimo cuando juró no volver a casarse jamás. Yo soy Caportillo, Noticias 24.